Horas después de que un adulto mayor de 64 años fuera asesinado por intentar impedir un hurto en Engativá, un conductor de plataforma fue hallado al borde de la muerte y con signos de violencia en Rafael Uribe Uribe. Murió en un hospital a causa de los traumas que le causaron los sujetos que lo asaltaron. Un nuevo suceso se suma a la ola de hechos criminales que vienen sucediendo en Bogotá. Horas después de que se registrara el homicidio del señor de 64 años que intentó impedir un hurto en Engativá, la policía encontró a un conductor de plataforma de 38 años, al borde de la muerte y amordazado dentro de su vehículo. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, murió a causa de un paro cardíaco respiratorio. El suceso ocurrió la noche del martes 17 de julio en la localidad Rafael Uribe Uribe. De acuerdo con las autoridades, el conductor fue encontrado amordazado en su vehículo, el cual terminó estrellado contra un taxi cuando los delincuentes huyeron. Versiones explican que el conductor fue trasladado por la misma comunidad al centro asistencial, luego de ver cómo el vehículo rodó por la pendiente donde los delincuentes lo abandonaron. Su muerte se ocasionó por una asfixia a la que habría sido sometido. Además, todo indica que fueron los supuestos pasajeros que llevaba la víctima quienes perpetraron el hurto y posterior el homicidio del conductor, cuya identidad aún no ha sido esclarecida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!